El Ayuntamiento de Santander continúa apostando por la VPO como mecanismo para satisfacer la demanda de viviendas que existe en la ciudad, ofreciendo inmuebles en venta o en alquiler adaptados a la situación económica y a las posibilidades de las familias de Santander. De esta forma, el precio de las viviendas que se promueven desde la Sociedad de Vivienda y Suelo es, de media, la mitad de lo que supone comprar un piso en la ciudad, en el Mercado Libre. 78 viviendas de protección oficial en venta en régimen general, con superficies de entre 50 y 90 metros cuadrados. El precio de estas viviendas sin IVA, incluido el garaje y el trastero, va desde los 89.000 euros a los 149.000, dependiendo del número de habitaciones. 45 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler durante 10 años con opción a compra. Estas viviendas tendrán un precio de alquiler mensual aproximado, incluido garaje y trastero, entre los 350 y los 450 euros, para viviendas de 50 a 78 metros cuadrados útiles. 111 viviendas de protección oficial a la venta en régimen general. Constará de 5 portales en los que se distribuirán 70 viviendas de 2 dormitorios, 39 de 3 y 2 apartamentos de 1 habitación. 41 viviendas de protección oficial en alquiler a 10 años con opción a compra. Las superficies medias son de 71 a 79 metros cuadrados útiles. Los precios de alquiler, incluido garaje y trastero, oscilan entre los 396 euros, un dormitorio, hasta los 509 euros, tres dormitorios. En general, Dávila número 59, 60 viviendas de protección oficial a la venta en Prado San Roque en régimen concertado. Pisos de 2 a 3 dormitorios en un edificio que constará de 3 sótanos, planta baja para uso comercial, 4 plantas más la azotea o bajo cubierta. Más información en Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander o en www.svs-santander.es